Nacelis y su familia vivían en el sector del Progreso, barrio Zaragozilla, en Cartagena. Año tras año, en época de lluvias, el agua inundaba su casa, perdían sus pertenencias y no podían estar tranquilos porque en cualquier momento su casa se iba al piso. No dormíamos, señorita, no dormíamos, eso era increíble. La mayoría de las personas en la calle, porque era una calle con un nivel bastante bajo, no dormíamos y entonces nos trasladábamos hacia el frente, para cuando viniera la avalancha no pudieran, no nos encontrar ahí, sino cuidando nuestras pertenencias. Vivían con el agua al cuello y como su esposo salía a trabajar, Nacelis debía soportar sola y todo el día las inclemencias del clima. Primero la tierra empezó a empujar y desniveló la casa, luego entraba agua a los rodillas, 80 centímetros, y todos los días teníamos, yo que quedaba sola en la casa porque mi esposo salía, tenía que sacarla con palita, con lo que fuera, con barrio también, muy difícil la situación. Ahora sus relatos cambian de color. El futuro de esta familia es promisorio porque gozan de la tranquilidad de habitar una casa segura en el macroproyecto Ciudad del Bicentenario en Cartagena, para lo cual recibieron beneficios económicos del Ministerio de Vivienda y del Distrito. Bueno, siento esa tranquilidad y esa paz interna, que cuando llueve ya no me afecta tanto, porque cuando llovía yo pasaba muy mal. Tanta es la tranquilidad que Nacelis compró mascota y con Miki disfruta de su nuevo hogar. Pero este es especial porque él me acompaña donde quiera que voy yo, ahí va mi mascota. O sea, siento que hace parte de nuestra vida familiar acá porque él es tan especial. Ella y su familia son un ejemplo del trabajo que hace el Gobierno Nacional para reubicar a damnificados por ola invernal. Hay que ser optimista, ¿no? Positivo. Esas personas que todavía no han llegado acá y están sufriendo por allá, que no pierdan la esperanza porque dentro de poco también la vamos a tener acá y allá. Y van a disfrutar de esa misma felicidad y tranquilidad que uno tiene de tener una casa digna de vivir. La locomotora de vivienda seguirá abriéndose paso por los lugares más afectados por las lluvias en el país, brindando de un techo seguro a los colombianos más pobres que como Nacelis perdieron sus casas. La locomotora de vivienda seguirá abriéndose paso por las lluvias en el país.